Top, siéntete cómodo, siéntete, top nos presenta las jugadas top de este compromiso. Arbitraje de Eduardo Gamboa en el estadio El Teniente de Rancagua en este viernes 13 de agosto que quedará marcado como la fecha de retorno del público a los estadios del Liga. Así es, en este disparo de Bozzo, buscando el palo derecho de Viana. Tras una jugada que la sacan sobre el sector izquierdo, participa Montesinos, Álvarez, Bozzo. Y Viana, que manda la pelota al córner. Ya le había pegado Montesinos de ahí y la pelota había dado en el travesaño. Gran intervención del Meta, Leo. El tiro era muy ajustado. Sí, muy fuerte. Por la izquierda busca el equipo de Audax y la primera tarjeta amarilla para Luis García. Que en el segundo tiempo va a tener consecuencias. Bien aplicada. Le había ganado la cuerda allí, Michael Fuentes, en una acción prometedora. Sí, y en un duelo que se dio los 62 minutos que jugó García hoy como lateral derecho. Un jugador que ha actuado en varias posiciones. El goleador que tiene Wanders en esta campaña. Minuto 28, córner de la izquierda. Cabezazo de Fabián Torres ganándole al arcón. El mejor cabeceador que tiene Wanders contra el mejor cabeceador que tiene Audax. Gana Fabián Torres. Y una pelota que se va al lado del palo izquierdo. Esta es una salida rápida. Pozo una vez. Pozo por dos a pelearla. Y aquí Fuentes y Montesinos. Dos contra uno. Ese pase de Fuentes que tiene que ir al espacio. O sea, para que corra Montesinos se la da muy atrás al... O sea, se la da al pie y demora en el control para después definir de zurda el disparo que se va por arriba del travesado. Por ahí la jugada le pedía un control más a Fuentes para después tirársela a Montesinos. Eran dos, Fuentes y Montesinos, contra Alarcón. La mejor situación que tuvo Wanders en el primer tiempo. A la salida. Robo ante Ochoa. Ese control largo de Soto se le va. Como lo recrimina Astorga. Sí, el control le grita Astorga. Y sale Muñoz. Rápido. Como lo cubre Cereceda. Y después como sale rápido Muñoz. Termina... Imposibilitando el primer tanto. Falta de Cereceda. Primera tarjeta amarilla. A 11, a 11, sí, a 11. Esta sobre Huilla. El inicio del segundo tiempo. Otro que luchó bastante, Leo. Sebastián Huilla. Sí. Tuvo que pelear ahí junto a Jara, pero ganó, perdió, mezcló algunas. Muy buen partido de Marín. Salida del volante. Jara, borde interno. La pelota no alcanza a cerrarse. A tomar todo el efecto que le quiso dar el delantero de Santiago Wanders cuando le da con el borde interno buscando el segundo palo. No alcanzó a envolver bien con el borde interno como para que haga toda la curva y se pueda meter en el segundo palo. Le faltó un poquito allí de comba a que el disparo de Jara. Segunda amarilla para Cereceda se le iba a Soto. Lo toca y cuando lo toca ya empieza a caminar hacia afuera. Solito, ¿eh? Sí. Nada que discutir. Segunda expulsión del lateral izquierdo de Audax italiano. Que se fue un poquito enojado consigo mismo. Se quedaba con 10 Audax. Con 11. Hasta ese momento el cuadro visitante. Mala salida de Muñoz. O sea, mal despeje. Mal despeje. Mala salida. Despeje corto. Jara. Otra vez el delantero en las acciones de riesgo de Santiago Wanders. Minuto 63. Segunda amarilla para Luis García. Sin discusión. Falta sobre... Otra vez sobre Michael Fuentes. Segunda amarilla. Roja. Sin discusión tampoco. Clarísima. Llega muy tarde. No era necesario revisarlo. Marín, Marín. Ordenate. 75. Conexión de Palacios con Montesinos. Y otra vez Montesinos en situación de gol. En palomita se tira. Después de un doble robo en la salida de Audax. Le pincha primero la pelota. Rojas. Oliver Rojas. Después la pincha Lautaro Palacios. El centro para Montesinos. Minuto 80. Cubilla. Rojas. Buena reacción de Muñoz. Sí, hay varios para mención en Wanders. Cubilla. Marín. Me gustó cómo ingresó Rojas. Echó bien el partido, sí. Y esta es la jugada que se discute. Dividámosla en dos. Esta es falta. Es falta de Fernández. Respondamos la pregunta. Es falta de Fernández sobre rocas. Es falta de Fernández sobre rocas. Ahí se equivoca Gamboa. Equivocación del juez. La acción sigue. Y aquí se corta. Aquí se corta. Por lo tanto no está en el origen del gol. Claro. Entonces, no puede intervenir el VAR en la jugada que viene ahora. que termina con el gol de Audax. Porque es otra jugada. La jugada se inicia acá. Desde ahí en adelante el VAR sí podía intervenir. La jugada anterior, que fue falta, no cobrada por Gamboa, no está dentro de la consideración del VAR. Toque de Rojas hacia el medio. La pincha de Enríquez. Y la aparición de Carmona. Ahí va la jugada otra vez. Falta. Carga por detrás. Encima saca el brazo. De Fernández a Rojas. Esa es la falta que no cobró Gamboa. Y ahí se corta. Se corta la jugada con esa falta. Desde ahí tiene que empezar. O sea, si hubiera que revisar del VAR, se empieza a revisar desde aquí. Y aquí en adelante ya no pasa nada. Todo esto es lícito. Recordemos que el VAR puede intervenir para el caso de gol. Para ver si expulsó bien a uno o no. O sea, con la tarjeta roja. Me quedé para escuchar el grito. Hace mucho que no escuchamos un grito en la cancha. Cuarto. ¿Qué también está el paulo? Cuarto. 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 Cabezazo muy ajustado de Carmona, ¿no? Nada que hacer, Viana. Y ahí está la alegría de este chico que... Que de algún modo Montesinos y Vitamina Sánchez destacaron como un ejemplo Fabián Carmona. El VAR interviene en gol, identificación de jugador, tarjeta roja o penal. Top, siéntete cómodo, siéntete, Tom nos presentó las jugadas top de este compromiso. De regreso en el estadio el teniente de Rancagua, amigos. Ha culminado entonces el primer compromiso en el marco de esta fecha número 16 con la victoria del local de Audache Italiano en la agonía. En el minuto 46 anotó Fabián Carmona. Nueva derrota para un Santiago Wanders que no pudo, que aguantó hasta el minuto 46 de la segunda etapa, pero que sucumbió finalmente, Leo Merced, a ese cabezazo de Carmona. Mala fortuna para un Wander que yo creo en la suma y resta de estos 90 minutos, o 96 para ser exactos, no mereció perder. No, se estaba llevando un punto y bien, digamos. Especialmente en el segundo tiempo que había tenido situaciones como para poder llegar a convertir. Y un equipo que no gana desde el 5 de febrero, cuando por el torneo pasado derrotó 3 a 1 a Curicó de visitante. Y un dato sobre lo que decía Vitamina Sánchez conversando con Matías Lorca. De los 16 goles que ha hecho Audax, 7 fueron de cabeza, el 44%. Sin duda, Leo, el hito de esta jornada, el hito de este compromiso fue el retorno del público a los estadios. Ha vuelto nuestra hinchada a decir presente, donde siempre ha debido estar en las tribunas, en las galerías. Le parece que escuchemos la opinión de nuestro presidente, de Pablo Milad, en torno a esta reaparición del público en los estadios. Escuchamos al presidente del fútbol chileno. Bueno, muy contento primero por ser el primer partido con público. La verdad que la gente se comportó bien. Espero que imiten el comportamiento de la gente, que es muy importante para que sigamos paso a paso y que las condiciones sanitarias también avalen esta función que cumplen los clubes, que es respetar las normativas y también todos los protocolos establecidos con el MinSAL y con el Ministerio del Ministerio del Ministerio. Las palabras de Pablo Milad en torno a lo que ha sido la reaparición de la gente de los estadios y, por supuesto, enfatizando, Leo, que esta reaparición es paulatina y que se debe seguir respetando, por supuesto, todos los protocolos de salubridad en torno a este ratón, no a los estadios. Sí, de a poco la gente va volviendo y hoy tuvo un ambiente que por lo menos se escuchaba. Lo marcaba, de hecho, Vitamina Sánchez en algunas pelotas que perdió Ochoa cuando se escuchaba el murmullo o en ese disparo de Montesinos en el travesaño, ¿te acuerdas cómo se levantó la gente para casi celebrar, o sea, para celebrar esa posibilidad de gol que tuvo Aurax?